¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a desarrollar sin dejar de observar también algunos aspectos que están también descriptos en los otros evangelios. Bueno, el título de la prédica es el amor, decí conmigo, santo, el amor santo de Dios. ¿Qué es lo que es santo? Una persona que murió, que pasaron los años suficientes como para que nadie pueda hablar mal de él y que alguien pueda decir, invoqué su nombre y tuve un milagro. Y no estoy haciendo burla porque es más o menos lo que se sucede dentro de la organización religiosa romana para canonizar a alguien y para que vaya en unos procesos para que sea después ratificado, sea santo. Pero la Biblia dice que nosotros somos santos por el santo del cielo que se hizo hombre para morir por los pecadores en una muerte de cruz. Y cuando digo el santo del cielo no me refiero a la santidad nuestra, me refiero a la Deidad, me refiero a la santidad del Eterno que dice Él es único, no hay otro fuera de Él. Que dice su santidad, Él no necesita de nosotros para ser sustentado, Él se sustenta a sí mismo, Él no necesita del consejo de la creación para tomar sus decisiones, en Él no hay variación ni sombra, Él es todopoderoso, absoluto soberano, Rey eterno, sin principio. Ni final, ni final, ni final, omnisciente. Dios, esa es la santidad del que murió por vos y en su muerte por medio de la fe es un regalo inmerecido. Somos impartidos en esa santidad, por eso que gente tan desordenada, y me estoy haciendo un favor al decir ese término, porque dice que desordenado parece que dejas tu cama sin arreglar. Y detrás de esa palabra hay un mundo de dolor, y cuando digo mundo de dolor, lágrimas, desventura, sangre derramada. Gente tan baja como yo, que somos impartidos en la santidad del Santo del Cielo. ¿Y qué es esa impartición que antes pecaba, deleitándome? Era lo mío. Y me reunía con otra gente para hacer alarde de mi pecado. Y me aparto de eso, pero no solamente me aparto de ese estilo de vida, sino que me aparto para servir al Santo. Y en ese proceso hay una reingeniería en nuestras emociones, en nuestra cosmovisión. Muchas cosas, literalmente gente, pero literalmente, como si fuésemos cual bebé, se nos tiene que enseñar a vivir. Pero está la predisposición, como si fuese cual bebé, de recibir esa educación espiritual, o ese sustento, o alimento espiritual. Como un bebé recibe el seno de su madre, así recibimos la palabra de Dios. Nos alimenta, nos fortalece en convicción, para hacer lo que conviene. ¿Recuerdan? Decí conmigo, Santo, dejar el pecado para servirlo a Dios. Apartarme del error para seguir vivir y predicar la verdad. Mientras estamos en este recipiente de barro, decir conmigo, humanidad caída. Ya hablamos de eso, no hace falta que hagamos un repaso, pero tenemos que mirar lo que es la humanidad caída. Y lo vamos a poder observar, viendo lo que acontece con Israel. Lo voy a mirar, o le voy a invitar a ustedes que lo miren desde esta perspectiva, hermanos amados. ¿Saben desde cuál perspectiva? Desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Cuando digo responsabilidad, si alguien te delega una responsabilidad y vos la ejecutás, ¿qué hay? Hay un premio, según lo que fuese, ¿verdad? Pero si alguien te delega una responsabilidad y vos no la ejecutás, hay un castigo, según las circunstancias de la vida. Pero así funciona. Así funciona, ¿verdad? Siempre fue así. La gente llega hasta ese nivel de la responsabilidad para pretender algo de parte del eterno Dios soberano. Y ahí lo que entramos en un conflicto, la fe cristiana con el resto de las religiones. ¿En qué sentido? Que vino el Cordero, el Santo, el único, eterno y soberano Dios, a morir por tus pecados. Pero esa obra es soberanía divina y va mucho más allá de nosotros. Por eso se la resume en una palabra, una palabra gloriosa que está en la Biblia. Gracia. Regalo que no te merece. Pero cuando digo responsabilidad humana, podemos hablar de merecimientos. Pero cuando voy a hablar de responsabilidad humana, no estoy hablando de salvación. Porque si fuese por merecimientos, estaríamos ganándonos la salvación. Y por demás el sacrificio de Cristo, si hubiese acceso al cielo a través de nuestro esfuerzo. Pero no podemos escapar de esta línea, también revelaban las Sagradas Escrituras, de que el ser humano es responsable de sus actos. Y cuando digo responsable de sus actos, si sembras bien, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar bien. Galatas capítulo 6 dice, y ¿saben qué, hermano? Esto es para que ustedes tomen atención. ¿Viste que alguna vez pensamos que le engañamos a la gente cuando manipulamos las situaciones? Decirle al que está a tu lado, no te engañes a ti mismo. Engañar a los demás es engañarte a ti mismo. Vos nomás pensás que tenés el control. Porque el engaño es estar enlazado en una mentira a la cual aceptaste para vivirla. No os engañéis, dice Galatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el ser humano sembraré, eso va a terminar cosechando. Voy a hacer una pequeña introducción antes de leer ahí la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Le invité a abrir Lucas capítulo 19. Pero antes de entrar ahí en la lectura bíblica, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tenés del amor de Dios? ¿Vieron el título de la prédica cuál era? El amor santo de Dios. ¿Cuál es la expectativa que vos tenés del amor de Dios? ¿Ausencia de dificultades? ¿Esa es la expectativa que vos tenés del amor de Dios? ¿Dinero, bienestar? Esa es la expectativa que tenés del amor de Dios. Salud, amor. ¿Vieron cuando la gente así, cuando te vas a casar, tenés amor, salud y dinero? Y piensan que eso es todo en la vida. Si eso fuese todo en la vida, no se suicidaría gente famosa que tienen salud, dinero, cama. Pareciera que tienen amor también. Pero vamos a hablar si eso es amor o no. Si no están ordenadas nuestras expectativas en relación al amor de Dios, se van a venir, ¿saben qué? Lo primero que se van a venir sobre nuestras emociones, decepción. Después automáticamente, después de la decepción, se sucede y lo vamos a llevar en el plano natural. Lo vamos a mirar también desde el vínculo relacional. Después de la decepción, eso, si no es tratado, se vuelve en amargura. Y una vez que la amargura está ahí, como dice la carta a los hebreos, parece lo que papá Dios está mirando a mi hijo, mi hija, atendé que no brote ninguna raíz de amargura. Y es fuerte esa porción de la Biblia porque dice, te puedes traviar de la fe. Y ojalá, entre comillas lo de ojalá, porque es un ojalá así medio fatalista, ojalá quede para vos nomás eso. Pero, pero no queda ahí el versículo, dice, y contaminará a muchos. Después de la amargura viene la desobediencia. ¿Saben cómo esto se manifiesta así en cuestiones prácticas? Primero, cuando viene la decepción, si no tenés bien ordenada la expectativa que podés aguardar en tu corazón en relación a Dios, si no se suceden las cosas como querés, van a venir confusión. Después de la confusión, cuando se sucede la decepción y viene la amargura, se sucede esto, yo no le importo a Dios. Entonces automáticamente nadie me quiere, ¿verdad? Todos me odian, voy a comer un gusanito, ¿conocen? Hay gente grande que vive así, hermano. Y después de eso, cuando nadie me quiere, ¿qué viene a continuación? Ya nada importa. Entonces voy a hacer nomás, ¿qué importa? Desobediencia. Y se abre un mundo de maldad, un potencial de extravío que se halla en nuestra naturaleza caída, comienza a soltarse. Hermanos, cuando yo era chiquitito, yo era así, tiernito como esa criatura que está en el... Ustedes tenían que verme lo que era, tenía rulito, hermano. Ahora, hermano, tengo más cabello y ustedes piensan que siempre fui así. Tenía rulito, era medio pelirrojo. Tierno. Un poco caricaturesco, era. Finito mi cuerpito, mi cabecita así bien redondita, grandecita. Y con el rulito. Ustedes no se imaginan lo que era, era una ternura. Y tuve presunta conmigo. Vieron para la mamá, para la mamá siempre todos son malos. Todos fueron los que le llevaron por el mal camino a su hijo. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el concepto que tiene la mamá? Le da luz, le da su pecho, de su inocencia. Pero, ¿qué pasa con esa gente que se encuentra con el delincuente? Tenemos que pararle el carro y ponerlo tras la rega. El potencial de la naturaleza caída no tiene que ser subestimado. La gente dice, wow, qué milagro, qué lindo testimonio. El testimonio del pastor Pepi. Ahí pueden encontrar en YouTube las drogas, mis cómplices ahí del programa. Sábese quien quiera, impresionante. Espectacular, claro que sí. Alabados al Señor, lo nombro. Porque no quiero dejar de honrar al Señor en relación a la condición y el lugar que por su gracia y por la fe en Jesús, hoy me toca ocupar. Pero créanme, hermanos, hermanas, créanme, que hay un milagro aún mucho más glorioso que el que un drogadicto que estuvo en la cárcel preso se convierta. ¿Saben cuál es? Que gente, sin tener la necesidad, entre comillas, de caer tan bajo, entienda el potencial de maldad que hay en su naturaleza caída. Por eso el Señor dijo, atiéndanle del corazón, no lleguen a ser homicida. ¿Por qué? Porque el que aborrece a su hermano, ella es homicida en su corazón. ¿Tenés aborrecimiento? Te podés amargar. Y se viene la desobediencia. Y cosas que mirabas en la película y creías que era tipo ciencia ficción, te podés encontrar viviéndolas. Créeme que sé lo que estoy hablando. Entonces, una persona que no tuvo que incurrir en tanto pecado y puede entender el potencial de pecado que se encuentra en su humanidad caída, es uno de los milagros más elocuentes que se pueden observar. ¿Desde qué óptica te lo digo? Solamente el Espíritu Santo te puede hacer entender toda la perversión que se encuentra en tu humanidad caída. Y ponerte de acuerdo con Él es ser santo. Eso es ser santo. ¿Hacia dónde se da el desvío? Cuando la gente se decepcionó, se amargó y comenzó a desobedecer a Dios porque sus expectativas en relación al amor divino estaban equivocadas. ¿Hacia dónde se va el desvío? Solamente dos cosas van a pasar cuando una persona se comienza a desviar porque se decepcionó del amor de Dios. Solamente dos cosas pueden pasar. La primera, lo que ya te narré bien larguito, se detona tu carne. Cosa que decía, ¿cómo pudo haber hecho eso? Te puedes encontrar ahí. En ese sentido, lo que dice la Biblia, no juzgues para no ser juzgado. Dice que no vamos a poder decir, no está bien matar, no está bien el aborto, no está bien robar. No, no está bien, sino el apóstol Pablo, entre paréntesis y lo digo, nos dice en la carta a los corintios, cuando hay un evento de decepción en medio de los cristianos que vivían en la ciudad ahí de corintios, le dice, no hay pico uno, porque el apóstol Pablo así de repente tenía ese modismo paraguayo. Hay pico uno, uno en medio de ustedes que sea sabio para juzgar esta situación. ¿No les da pico vergüenza llevar la situación delante de los incrédulos? Por supuesto que tenemos que tener postura en relación al pecado, pero gracia en relación al que se arrepiente. ¿Cómo vas a querer que se tenga contigo? Por eso dice, atende la villita. Por eso dice, atende tu corazón, porque si estás codiciando en tu corazón a una mujer que no es tu esposa, el potencial, entender a mi hijo o mi hija, el potencial del adulterio está ahí. Ojalá nunca caigas, pero cuidado, yo nunca lo haría. Lo primero que se sale de tu humanidad es vivir según la carne. Y lo segundo que se puede dar cuando la gente tiene una expectativa falsa en relación al amor santo de Dios, es lo que viene a consecuencia de no detener el extravío de caminar desobedientemente. ¿A qué me refiero? Muerte antes de tiempo. Dos cosas. Los deseos de la carne o la muerte. Así de sencillo es mi hermano, mi hermana. En el capítulo 9 nos vamos, decir conmigo, muerte. Es importante que lo tengamos que entender, porque el amor santo de Dios va muy vinculado. A mí me gusta decir esta expresión cuando estoy en las consejerías, en las consejerías matrimoniales. ¿Saben por qué? Porque siempre ustedes van a ver que cuando hay un problema, ¿quién tuvo alguna vez un problema con alguien? Y cuando tenemos el problema con alguien, ¿quién es el factor, la fuente, la causa del problema? El otro, claro. ¿Vieron? Estamos de acuerdo. Entonces cuando se sucede un problema conyugal y están los aconsejados delante de la mesa de consejería, cuando tenés la oportunidad de aconsejarle a alguien, tenés que decirle que el matrimonio es el arte de morir. Siempre hay que tratar de abrir un paréntesis, especialmente para la gente que quiere torcer las Sagradas Escrituras. Pero para su problema lo hacen. Desnudan la condición extraviada de su corazón. ¿A qué me refiero cuando digo abrir un pequeño paréntesis? No me refiero a que te está agarroteando, te está golpeando y a peligro a tu vida. Eso hay que denunciar, por favor. Me refiero a esas cuestiones de carácter, donde queremos como esos niños que la otra persona viva para nosotros, que la otra persona esté ahí como un esclavo, como una esclava, viviendo, dependiendo de nosotros. No es lo que la Biblia enseña, no es el amor santo de nuestro eterno Dios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a decepcionarnos. Porque miramos según la carne, miramos solamente la belleza de la persona. Me refiero a esa belleza exterior. Miramos solamente su talento. Miramos de repente su condición económica, en la cual se encuentra a causa de sus talentos y sus dones. Pero no miramos la esencia del ser humano. Está dispuesto a morir, no por vos. Por obedecer a Dios, porque ahí va a tener la capacidad de entrar en el amor, que es el arte de vivir casado. El arte de morir a uno mismo. Todo el mundo se casa muy enamorado, hermanos. Todo el mundo se casa con muchos planes y sueños de ser feliz. ¿Verdad? La casa en el campo, ¿verdad? Con los animales, las gallinas, eso. Y el gallo que canta a la mañana, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos todos esos sueños? Y la gente dice después, ya no la amo. Ya no sé lo que siento por él. Estoy confundida, estoy confundido. Necesita morir. Dicho esto, fíjense lo que viene. Jesús entra en la casa de saqueo. Capítulo 19. Me encanta. ¿Vieron ahí el versículo 5? Dice, decínalo un poco conmigo. Es necesario que yo posee. Dice el Señor. ¿En dónde? En la casa de un pecador. La gente va a criticar. Tranquilo, nada nuevo ahí debajo del sol. Tienen que haber las críticas. Cuando se caminan, siempre ladran los perros. Eso es normal. ¿Sí? Ahora, si nadie se mueve, los perros no van a tener a quién ladrar. Después viene la parábola de las diez minas. ¿Cómo podemos resumir? Dios está ansioso. Déjenme utilizar esa palabra. Hasta casi parezco herético. Porque él no tiene ansiedad porque él es Dios y él sabe cómo termina la película. Dios está ansioso de premiarte, hija, hijo de él. Es como un papá que está expectante, queriendo ver. Ahora se derraman las bendiciones. ¿Pero de qué manera? Decí conmigo, obediencia. No hay otra forma. No hay otra forma. Vamos a ver que la obediencia va mucho, mucho, mucho más allá. Mucho más allá de lo que podemos comprender. Es una ley que está en medio de la creación. Y lo vamos a leer. Dice. Bueno, ahí ya pasó por la casa de saqueo. Ya enseñó la parábola. Entonces Jesús, dice, después de haber enseñado todo esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, al monte donde está el templo del Señor, la ciudad santa. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado. ¿Están ahí conmigo, hermanos? El cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntase por qué lo desatáis, le responderéis así. Porque el Señor, decí conmigo, lo necesita. ¿Qué necesitaba primero? Entrar en la casa de él. Pecador. Y después el Señor necesitaba un burrito. Yo realmente así medio me sentía medio frustrado, porque me tocó viajar en alguna ocasión y veo los monumentos así impresionantes, hermanos, así que hay en otros países. Y después me voy a la barra y veo la burrerita ahí. ¿Verdad? Y un burrito, hermanos. ¿Verdad? Y no sé, una camioneta, porque bueno, le ponen por lo menos a la señora repartiendo ahora sus... sus productos. Pero después, ahora que el Señor dice que es necesario montarse en un burrito, algo podemos aprender de las cosas que parecen, decí conmigo, insignificantes. Los detalles hablan de profundidades de nuestro corazón. Ustedes saben que esto estaba profetizado. Zacarías 9.9. El Señor ya... ¿Era Zacarías 9.9? Sí. Era que el Señor ya lo anunciaba. Tu Salvador viene montado en un pollino. Vamos a ver cómo acontece esto. Entonces, fueron los que habían sido envidados, estos dos discípulos, nos da su nombre, y hallaron así como el Señor les dijo. Nadie sabe si el Señor ya preparó el ambiente. Lo que sí, cuando ellos llegan y desatan el pollino, sus dueños le dicen, ¿por qué pelo desatan al pollino? Y ellos le responden, así como el Señor les enseñó. Estoy en el versículo 34, dice el Kirios, el Señor. Esta es una palabra que aparece, hermanos, en el Nuevo Testamento más de 700 veces. Es un título. Se usa también mucho en relación a la Deidad. Cuando ellos dijeron, el Señor lo necesita, comenzaba, decí conmigo, a desarrollarse el cumplimiento de la profecía. ¿Te animás a decir, yo soy parte de la profecía? Te levanten las manos los pollinos. Lo que dices es una estatua y vos estás así, Jesús está montado así encima tuyo. Sabemos que no tenemos que graficarlo así de ninguna forma al Señor, no hay que hacerse imagen de todo. Te estoy invitando a pensar. Continúo. Dice, y bueno, el Señor lo necesita, versículo 35, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces con gritos por todas las maravillas que habían visto. En el Evangelio de Juan, si ustedes ven acá en la entrada triunfal, ustedes pueden ver que poquito o poquito anterior a eso se encuentra la resurrección de Lázaro. Y ustedes van a ver que van a aparecer aquí los religiosos. Si leen así todo el contexto, van a ver que ellos están planeando matarle. el plan de matarlo se sucede desde el momento que Lázaro es resucitado. Yo digo nomás esto, hermano. Si vos haces bien, es gran cosa que demandes bien de la persona al cual le hiciste el bien. Es una ley natural. Pero la tierra recibe la semilla según su condición. Y no todos los salvos otra vez, esto tal vez es otro mensaje, producen de la misma manera la fidelidad al mensaje. Porque algunos del mensaje de la semilla del evangelio produjeron, produjeron, digo bien, al 30 por 1, al 60 por 1 y una vida totalmente entregada. No es porcentaje, pero podemos hablar de esa manera. Pero vuelvo a decir, es otro mensaje tal vez poder analizar eso. Lo que quiero que mires aquí conmigo es que esta gente comienza a manifestar devoción y comienza hermanos amados, comienza a desarrollarse una profecía en medio de este pueblo anunciado por Zacarías. Y continúo leyendo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada, eso ya lo leí, se llenaron de gozos y ellos maravillados por todo lo que había acontecido con la persona de Jesús que ellos comenzaban a decir bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Ellos están acá utilizando el salmo, ellos están utilizando la palabra, la palabra. Hermanos, ustedes, es como que se comienza a prender un cartel y digan está entrando el Mesías. Es un salmo, es una profecía mesiánica y ellos ahí en el contexto, por eso me gustó aquí el evangelio de Lucas, ellos le agregan una palabra muy importante que no está en el salmo 118 que es rey. Ellos lo querían hacer rey. Pero cuando se sucede la multiplicación de los panes y de los peces en el evangelio de Juan, ellos se van para apoderarse de Jesús y lo querían hacer rey como está ahí escrito con minúsculas, no como nosotros estábamos cantando, con mayúsculas. Rey soberano que da las órdenes y los suyos, sus súbditos la cumplen. Este rey que ellos querían era para que se cumplan los deseos de ellos. Atender lo que te voy a decir y espero que el Espíritu Santo te hable. Aún en medio, aún en medio de las situaciones equivocadas del corazón de la gente, el Señor sigue obrando su soberana buena, perfecta y agradable voluntad. Les doy un ejemplo, Pablo dijo en un momento dado, algunos predican para traer cargas sobre mis prisiones, otros lo hacen por competencia, imagínense hermanos y el apóstol estaba preso, más o menos parece como que le está diciendo lero, lero, mira Pablo, vos abuso a apóstol y estás preso y nosotros sí que es lo que estamos predicando. Pero Pablo que dijo, al final de cuentas, Cristo es anunciado. El tema es que vos tenés que evaluar cómo esperás de Dios, cómo estás esperando en su amor. Lo esperás para que Él sea tu sirviente como su mozo. Mozo, venga acá, necesito ahora esto y esto y lo otro. No quiero sonar ofensivo, nadie tiene por qué tomar ofensa, pero muchas veces nos movemos de esta manera. ¿En qué sentido? Nos decimos, mozo, mozo, ven acá, pero estamos pidiendo y las cosas no se dan como nosotros queremos y es como que le queremos despedir a ese mozo. ¿Recuerdan? Decepción, amargura y se desnuda el corazón con desobediencia. Acá ellos están exaltando al que viene montado en el pollino con el Salmo 118 en el versículo 26 y 25 también toman, dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, imagínense cómo le manipulan al Señor. Ellos le querían matar, hermano, pero le tratan de manipular para qué, para qué uno manipula, para conseguir lo que uno quiere. Maestro, reprende, reprenda a tus discípulos. ¿Qué le estaba pidiendo? Que se callen, que nos digan que eres el Mesías. ¿Y qué dice Él en ese momento en el versículo 40? 40, lo leemos. Él les responde con estas palabras, os digo, que si estos se callaran, las piedras, las piedras clamarán. ¿Saben, hermanos, qué pasa aquí? ¿Recuerdan cuando le decía la obediencia? Todo se sujeta al Señor. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, más mi palabra, no pasarán. Esto tenía que acontecer. Literalmente, si esa gente se callaba, aún con el evento de un milagro, pero de alguna manera se iba a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Si querés estar firme, si querés estar confiado en tu vida, ¿sabés? Lo mejor que puedes hacer es vivir conforme a la palabra. Eso es lo que te va a dar confianza, porque la gente está en incertidumbre, en decepción. ¿Por qué? Porque quieren acomodar a la palabra, a sus deseos y sus deseos no van a ser satisfechos en una manipulación espiritual porque nadie puede burlarse de Dios. ¿Qué dice Santiago? Pedid y no recibid. ¿Por qué no recibid? Porque pedís mal. ¿Qué es el problema? Pedid para vuestros deseos, para vuestros deleites. No pedís enamorado del Señor. Y una palabra clave que tiene que ver con el título de la predicación. No pedís enamorados santamente del Señor. Eso es una línea que cada uno tiene que evaluarse. Eso queda muy, muy lejos, imposible de ser alcanzado por mi mano para poder yo escudriñar tu alma, tu mente, porque no soy Dios. Pero este mensaje te tiene que de alguna manera ayudar para entender de que la creación está sujeta a Dios y que la creación al decirte está sujeta a Dios. Aún la rebeldía del ser humano, Dios en su soberanía estableció para que se suceda la gloria de que Él es el Mesías Salvador. La gente no pudo callarse. Aunque los líderes religiosos lo intentaron hacer. porque el amor santo de Dios estaba caminando sobre la faz de la creación para que ahora vos y yo haciendo memoria en la Semana Santa más de dos mil años atrás haciendo memoria de que el amor santo de Dios vino a abrazarnos. Un abrazo que no va a conocer fin. Y cuando llegaron cerca de la ciudad al verla Jesús lloró sobre ella diciendo fíjense la gente que decía bendito el Rey ¿verdad que si vos estabas ahí con Jesús decía esto va por buen camino esto va a terminar bien y de repente el Señor sale ahí del escenario y se pone a un costado y comienza a llorar. Señor la entrada triunfal con titula el libro ¿qué pasa? ¿por qué lloras? Leamos oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día tiempo y ocasión acontecen a todos mi día lo recuerdo como si fuese ayer mi día fue en la cama de la penitenciaría leyendo la Biblia nunca más pude ser la misma persona nunca nunca más o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos soberanía de Dios descrita por el profeta Isaías también en la carta de Pablo a los romanos endurecimiento temporal de Israel pero no vamos a poder quitar la otra línea de la revelación ¿cuál era la otra línea? responsabilidad humana porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tú y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación pasó 70 años después cuando el general Tito vino o fue más bien y destruyó Jerusalén y desde ese entonces Israel estuvo dispersa hasta que ustedes saben ahora en 1948 después de la segunda guerra mundial ellos ingresan otra vez en el lugar que Dios les había prometido ahí estaban diciendo te amamos te amamos recordamos como multiplicaste los panes y los peces hace poco vimos como un hombre que llevaba cuatro días de muerto resucitó te amamos te amamos vimos como le das vista a los ciegos hemos visto como inválidos levantan su camilla y van van andando lo vimos pero que pasa si Dios te deja inválido que pasa si tenés la necesidad recuerdan me es necesario de pasar alguna forma de escasez que pasa si tenés que morir te vas a decepcionar de Dios hermanos la muerte no es una desgracia para por lo menos para el Dios de la Biblia se convierte en una desgracia ¿saben cuándo? cuando tenemos falsa expectativa del amor de Dios ¿saben cuál es la falsa expectativa del amor de Dios? cuando estamos influenciados por Satanás ¿saben cómo eso es? nuestros ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios tenemos que tener cuidado en verdad de poder de poder estar atento para no caminar una falsa fe yo he visto una persona que tanto se le enseñaba para que pacte para que diezme para que para que haga toda forma de alianza entre comillas lo digo y no me estoy burlando de la fe de gente que genuinamente lo puede hacer lo estoy diciendo en este tenor de que sí o sí Dios porque hiciste eso te tiene que prosperar económicamente hermanos por favor porque se apresuran en enriquecerse caerá en pecado conozcamos toda la Biblia no solamente versículos que tienen en medio de manipulación comezón de oír que gusta oír y queremos encontrar espacios para ir para tirarnos al abismo en una falsa expresión de fe me voy a tirar me voy a tirar voy a poner todo mi dinero mira que pongo todo mi dinero y mira es un esfuerzo me estoy quedando sin nada me tenés que bendecir y nos tiramos y después y esta gente dice ¿dónde está mi Dios? yo hice todo esto por él y ahora estoy pasando esta necesidad fue manipulado por gente ¿y cómo somos manipulados por gente? cuando nos dan falsa expectativa de Dios nosotros es la culpa de esa gente que manipula claro que van a rendir cuenta es la culpa del corazón que se dejó manipular porque tiene falsa expectativa en relación al amor de Dios nos dice de Cristo se hizo pobre para enriquecernos que para que no vaya todo bien Pablo hermano estuvo desnudo estuvo en hambre estuvo en una canasta le escondieron para una vez escaparse porque lo querían matar el apóstol Pablo no estoy hablando de un fatalismo estoy diciendo una expectativa sana en relación al amor santo de Dios el amor cuando digo que es el amor santo de Dios ¿sabes cómo vas a entender? si tenés que ser pobre para apartarte del pecado y servirlo te vas a dejar pobre no es una virtud la pobreza pero si no sabes manejar el dinero ¿para qué pico te va a dar tu desgracia? o él no tiene planes de bien pero si tenés que acumular riqueza para vivir el plan de Dios ¿cuál es el plan de Dios? amor santo apartado del pecado para servirlo a él y sos un canal de bendición con los recursos que te toca administrar te va a dar riqueza no es muy difícil de entender lo que es difícil es sujetarnos porque queremos que Dios nos sirva pero Dios es salvador y Kirios Señor y el Señor da orden y el súbdito obedece y en medio de la obediencia recuerdan la parábola de los talentos de las minas en ese contexto que eran recursos que le dejó ahí en Lucas antes de entrar en la entrada triunfal el que tenía 10 a todos les dio 10 produjo 10 otro que recibió 10 produjo 5 otro guardó porque dijo sé que eres exigente y quieres tomar de lo que no pusiste y cosechar donde no sembraste entonces tuve miedo pero acá está lo tuyo y él dijo ¿dónde está tu obediencia? ¿dónde está tu corazón que late por mí? tus palabras te condenan porque dijiste que comprendes que quiero cosechar donde no sembré ¿por qué no le diste mi dinero a los banqueros? para que cuando yo regrese encuentre los intereses ponete al servicio de tu Dios serví en tu casa espiritual no te quedes rezagada no te quedes rezagado esto no es venir a sentarse esto es o sos de él o amas al mundo es así y si sos de él ¿cómo vas a poder manifestarlo? ¿cómo vas a poder expresarlo? ¿cómo vas a poder confirmarte afirmarte de que verdadera genuinamente estás en la fe si no militas lo que la Biblia dice que tiene que ser la vida de un creyente? por eso muchos se enfrían por eso muchos se quedan por el camino decirle al que está a tu lado por favor tenés que crecer no solamente gritar bendito el que viene y mirarle a los ojos y decirle sino que servir al bendito si hay cosas que tomaste por algún motivo un descanso una situación te cansaste arreglaste alguna cuestión familiar espectacular yo lo he hecho pero si tomas un descanso un tiempo una tregua en el servicio a tu Señor si tu Salvador pero tu Señor y lo hiciste solamente porque te enojaste con tu cónyuge porque te decepcionaste de la hermana fulana que habló mal de vos cuando vos te hiciste todo el esfuerzo estás en problemas te vas a deslizar te vas a extraviar vos no le servís al Pastor Pepe ni al Pastor Emilio por supuesto que te sujetas si es que en esta casa querés estar dentro de la estructura organizacional a los pastores porque está establecido de esa manera en la Biblia no vamos a descubrir la pólvora tampoco no es el mensaje pero cuando vos entras en una iglesia a servir estás sirviendo al que dio su vida por la iglesia y él no es un rey con minúsculas al cual le vas a manipular él es soberano de los cielos y de la tierra este pueblo estaba extraviado ojea tu Biblia por favor vamos a tratar de terminar a las 9 fíjense la sentencia de muerte entonces Pilato convocó estoy en el capítulo 23 del evangelio según San Lucas sentencia sobre Jesús convocó a los principales sacerdotes a los gobernantes y al pueblo y dijo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo no están más bien pregunto yo perturbados los que están sin Cristo porque cuando se predica a Cristo la gente se perturba y tiene conflicto en su mente ay yo dudo de Dios porque como me va a ir así hermanos no dice acaso la Biblia en el mundo tendréis aflicciones cuando tenés problema con la predicación del evangelio con tu vida no dice acaso la Biblia el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones pero nos dice también la Biblia en las bienaventuranzas ahí en Mateo capítulo 5 nos dice que cuando hablen más de vos mintiendo ojo mintiendo cuando les persigan a ustedes por causa de mi nombre dijo el Señor nos dice la Biblia grande es tu recompensa así trataron a los profetas antes de vosotros entienden la condición que nos están dando no es que vamos a escribir más libros a la Biblia está diciendo el Espíritu que descendía sobre los profetas ahora está sobre la Iglesia y no solamente sobre la Iglesia dando la autoridad el Espíritu Santo mora dentro tuyo porque sos piedra viva la cual es la Iglesia misma tu persona al lado de tu hermano pero decían estos que decían tener la ley este no está perturbando decirle al que está a tu lado Jesús Jesús no es confusión Jesús es seguridad de salvación pero habiéndolo interrogado dice ahí Pilatos yo delante de todos ustedes delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno la Pascua es el sacrificio estamos festejando estamos festejando el amor santo el amor perfecto el amor sin mancha esta gente sin el Espíritu Santo no tenían de qué acusarlo no hay delito alguno en este hombre de aquellos delitos que ustedes lo acusan dice versículo 15 y ni a un herodes el otro gobernante porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre recuerdan Efesios capítulo 2 no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó a sí mismo para venir en forma de hombre y estando en condición humana se hizo siervo obediente es gran cosa que él te diga obedéceme obediente hasta la muerte por eso te enamoro porque el pacto es el arte de morir a uno mismo y muerte de cruz aunque no tenía nada que lo hagas digno de muerte primera vez lo soltaré y encima que imagínate no encuentro delito pero le vamos a reventar le vamos a castigar le vamos a soltar nunca manipules con tu amor nunca intentes que con tu amor sea manipulada la conciencia de la gente que se revela a lo bueno le estás dando la peor expresión de odio ¿por qué le va a castigar si no había ningún delito en él? para darle el justo para darle el gusto a esa gente que estaba perturbada no es que Jesús les perturbaba ellos estaban perturbados y tenía necesidad de soltarle hablar del contexto en el cual se encontraban en las fiestas que se aproximaban que era una falsa justicia ¿verdad? que es un un amor al mundo ¿verdad? porque cuando él le soltaba uno de los malhechores lo hacía Pilatos cada cierto tiempo lo hacía una vez al año así le soltaba a un delincuente de alguna manera le mantenía agua o en calma al pueblo es un amor diabólico que nos lleva al arrepentimiento que nos lleva a la santidad mas toda la multitud dio voces a una diciendo fuera con este y suéltenos a Barrabás decir un poco yo soy Barrabás nadie quiere ser Barrabás créeme que si te vas al cielo es solamente porque Jesús tomó tu lugar así como lo está haciendo en esta historia con Barrabás no hay otra expectativa por eso que no no es que esté queriendo jugar cuando te digo que digas que sos Barrabás todos somos Barrabás y dice este había sido echado a la cárcel por sedicioso era un golpista quería imagínate un poco José Pilato estaba dispuesto a soltarle a Barrabás un sedicioso alguien que estaba en contra del imperio al cual él era representante y gobernador y un homicida pero vuelve por segunda vez a decir les hablo les hablo otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús pero ellos volvieron a dar voces diciendo recuerdan cuando gritaban Osana bendito el que viene en el nombre del Señor y ahora ese pueblo decía crucifícalo crucifícalo él les dijo por tercera vez pues que mal ha hecho este ningún delito digno de muerte he hallado en él le castigaré y le voy a soltar después mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado si ellos no gritaban las piedras hablarían porque el amor santo de Dios estaba establecido antes de la fundación del mundo de que tenía que morir no le exime de su responsabilidad 70 años después de ello iban a recibir las consecuencias de estos gritos de injusticia que desnudan el corazón del género humano te pregunto cuando estás en dificultad que sale por tu boca me voy te dejo ya no te quiero no me importa solo Cristo es nuestra esperanza no hay otro él es Dios y daban voces pidiendo otra vez que sea crucificado entonces los principales sacerdotes prevalecieron con los que gritaban versículos 24 Pilatos sentenció que se hiciese lo que ellos pedían versículo 25 y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio decir conmigo es necesario que Jesús tome mi lugar de castigo y es necesario decirlo con fe que yo tome mi lugar de obediencia para conocer por experiencia el amor de Dios no hay otra forma hermanos no hay otra forma y entregaron al homicida y sedicioso a quien habían pedido y entregaron a Jesús a voluntad de aquellos hermanos ahora para ir terminando si pueden pasarlo de la alabanza cuando era sacrificado el cordero pascual ahí en éxodo capítulo 12 había un acompañamiento en medio de aquella cena y había panes sin levadura que significa una vida apartada del pecado como les dije pero que iba acompañada había acompañada de una como una salsa de hierbas amargas y se comía el pan sin levadura con hierbas amargas yo te voy a decir algo hermano hermana vos querés crecer en tu amor a Dios y querés crecer en cualquier forma de amor de compromiso de manera horizontal relacional en cualquier vínculo que tengas prepárate para sufrir prepárate para sufrir porque piensan que dice primera carta de los corintios capítulo 13 dice el amor es glorioso precioso nunca deja de ser si es cierto versículo 8 dice nunca deja de ser pero dice cuando arranca el amor es sufrido no busca lo suyo no hace nada indebido todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta es invencible por eso dice el versículo 8 el amor nunca deja de ser ustedes épicos piensan que el amor santo de Dios es emocional somos niños que queremos vivir como adultos y que porque las emociones que decimos te quiero estoy enamoradísimo hay que gusto estar contigo porque le regaló un auto después chocó el auto y le dice no no voy a arreglar porque no llevaste en el seguro ya no te quiero no me comprendes después te quiero después ya no te quiero te quiero no te quiero niños gente insegura decepcionadas que destilan una amargura nos dice que de nuestra boca van a salir cánticos de alabanza nos dice el salmo alma mía acuérdate de tu señor no olvides ninguno de sus beneficios alma mía alábalo nos dice eso nos dice la biblia que de nosotros van a fluir ríos de agua viva nos dice eso nos dice que en el cántico de las alabanzas está la victoria del pueblo del señor no dice eso acaso tenemos que tener expectativas sanas en relación al amor que Dios nos ha manifestado en la persona de su hijo Jesús no hay forma de escapar sino solamente solamente vamos a poder escapar ciñéndonos nuestras vidas con el amor que Dios nos enseñó quiero que inclines tu rostro por favor y que le digas al señor como Pedro señor tú sabes todas las cosas tú sabes si te amo quiero amarte de verdad no permitas que yo pase por esta vida sin haberte amado de verdad en espíritu y en verdad me entrego a ti te entrego mi vida mi corazón todo lo que soy predispongo ahora mi corazón y mi entendimiento para ser para ser enseñado espíritu santo dile quiero ser enseñado espíritu santo creo que me puedes madurar me pongo en tus manos miraré dilo por fe por favor miraré las cosas del cielo las de tu reino y no me dejaré seducir por lo menos te digo me propongo lo voy a intentar no me dejaré seducir ayúdame no me dejaré seducir por las cosas del mundo y por último si quieres manifestar tu amor a través mío decile aquí estoy ordena que tu siervo tu sierva oye en el nombre de Jesús oramos creyendo que estamos siendo oídos por ti Señor